Actualízate y lleva en tu móvil la nueva app del Club Día. Si aún no la tienes, descárgatela y descubre que ahorrar es más fácil que nunca con nuestra app. Ahora puedes llevar tus cupones siempre a mano en el móvil cuando los necesitas, y así nunca los olvidas ni los pierdes. Y solo con enseñar tu tarjeta del móvil en caja se aplicarán todos los descuentos. Así de sencillo. ¿Te gusta controlar tus compras? En la app también puedes ver todo lo que ahorras, los cupones exclusivos que puedes conseguir y revisar tus tickets si lo deseas. No perderse una oferta es importante para ahorrar, y ahora aprovecharlas es más fácil que nunca con el folleto digital de la app. Apunta todo lo que necesitas en cualquier momento en la app, y olvídate del papel y el lápiz cuando vayas a tu tienda. Mucho más cómodo. Pruébalo. Y si necesitas buscar una tienda cerca de ti, en la app las tienes todas y toda la información de servicio que necesitas. O si lo prefieres, también puedes hacer la compra online y recibirla cómodamente en casa. ¿Quieres nuevas ideas para cocinar? En la app están todas las recetas para hacer más fácil el menú de cada día. Seguro que triunfas. Y como nos gusta hacer siempre lo mejor para ti, puedes darnos tu opinión siempre que quieras desde la app. Todos son ventajas. Actualízate hoy y ahorra como nunca con la app del Club Día.